¿Qué estás haciendo aquí? Aquí ve, dime la verdad, no es por casualidad que estás llorando ¿Acaso por ahí, en brazos de otro amor, el recuerdo de mí se fue agrandando? ¿Qué estás haciendo aquí? Quisiera adivinar, quién te hizo daño, quién te habrá engañado O tal vez el amor mis puertas te cerró y hoy vuelves a las fuentes del pasado ¿Qué estás haciendo aquí? Dime qué puedo hacer por ti Aunque a otro amor ya le juré Si quieres, parto del corazón En dos Y si me quieres dividir Solo lo tienes que pedir ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo aquí? Dime qué puedo hacer por ti Aunque a otro amor ya le juré Si quieres, parto del corazón En dos Y si me quieres dividir Solo lo tienes que pedir ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!